¡Oh, Jesús y Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, Jesús y Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Amen! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Música 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 Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de ellos tuyos, concédenos a guardar llenos de lluvia y esperanza. El día glorioso de la resurrección, por Jesús, Señor Jesucristo. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés, se presentó Pedro junto con los once. Ante la multitud y levantando la voz, dijo, Israelitas, escuchen, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por todos ante ustedes. Mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conformen al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizarán a los paganos para clavarlo en la cruz. Por Dios, por Dios lo resucitó, confiando las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo refiriera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso, se alegra mi corazón y mi lengua sea dolorosa. Por eso también, mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Hermanos, me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El que patriarca, David, murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta, y sabía que Dios lo había prometido, como juramento, que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre del Espíritu Santo, prometido a Él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios, y de ello todos nosotros somos testigos. Palabra de Dios, y de ello todos nosotros somos testigos. Palabra de Dios, y de ello todos nosotros somos testigos. Palabra de Dios, y de ello todos nosotros somos testigos. Palabra de Dios, y de ello todos nosotros somos testigos. Palabra de Dios, y de ello todos nosotros somos testigos. Palabra de Dios, y de ello todos nosotros somos testigos. Palabra de Dios, y de ello todos nosotros somos testigos. Palabra de Dios, y de ello todos nosotros somos testigos. Palabra de Dios, y de ello todos nosotros somos testigos. Palabra de Dios, y de ello todos nosotros somos testigos. El Señor me enseñará, me enseñará, me enseñará, me traerá. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi coca. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñará, es el lleno de la vida. Señor, me enseñará, es el lleno de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñará, es el lleno de la vida. Señor, me enseñará, es el lleno de la vida. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis extrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñará, es el lleno de la vida. Señor, Señor, me enseñarás, es el lleno de la vida. Señor, me enseñarás, es el lleno de la vida. دي, me saciarás, es el lleno de la vida. Me enseñarás, me enseñarás, es el lleno de la vida. Me enseñarás, es el lleno de la vida. ¡Gracias por ver el video! 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 to believe that a means reality is sometimes contrary to what we wanted to believe because of the difficulties that life brings to us reality is gracious in spite of the many challenges in life love can exist over self-interests that justice can prevail over oppression that there could be peace over chaos that light can shine over darkness that is what the resurrection of Jesus asked us to believe but then often times our human experience dictates otherwise where we see so much darkness confusion struggles pain sacrifices and difficulties it seems hard to believe that there is hope there is one book entitled Horns and Hallows in Human Nature that is written by Dr. Hamilton and it tells the story about a weird auction that happened in Washington D.C. and what is being auctioned are art designs or inventions these inventions are those that haven't made it to the market they were not bought and there are 150,000 of them being auctioned and some of those are funny inventions like there was an invention about the cat that illuminates that illuminates in order to scare the mice nobody bought that there was one in order to remedy snoring there is a trompeta that connects from your mouth to your ear so that when you snore it would blow it and wake you up that didn't work that didn't work there was one thing too they're setting it up in New York and they designed this to keep your food warm when you sleep in the evening they devised a tool that is by your mouth that when you breathe it goes directly to your food to warm it up that didn't sell it up too now they were selling some designs there too about podiums like this where priests and pastors and preachers can use that it elevates up and down by pushing the bottom so that when you are stressing some point it would rise up above all that didn't work out too so can you imagine there were 150,000 designs that nobody bought those were designs by men and some of them got sick already some of them got bankrupt trying to chase a dream that made them struck rich by being able to sell one of their patent designs and then we collect royalties those 150,000 designs translates to 150,000 broken dreams those were dreams that were crucified and now it's gone totally gone 150,000 broken hearts that's too much to count already but that's how life treats us it treats us with so much suffering and pain that it's hard for us to look beyond what life has to offer that we protest that we complain that we are stifled and sometimes we froze and cannot move and enjoy life the two disciples in today's gospel walking towards and theirs are two disciples who have some broken dreams they believe in a man who promised that they will be beauty in life they believe in a man who gave them hope for a grand future and now it's been three days and that man was crucified died on the cross and for them in their own eyes he was defeated he knew they knew that man as they were describing him as they were walking down there with Jesus they said he is powerful both in words and in words but then it's up to it they don't know they don't know about the resurrection for them their hearts were being warmed up as they realized after after Jesus disappeared after the breaking of the bread but it's only after that they realized how it burns their hearts as he was talking Jesus is the arsonist of the heart I was trying to get a Spanish translation of it but with some difficulties finally we found it and I hope it is the right one in sintiario de la corazon I mean that's that's how it is it burns your heart to holes Christ does that to us he burns our hearts so that we will be able to look beyond the difficulties that life throws at us and see beyond that some hope it's like seeing a mustard seed and looking at it not so in its tidiness but rather looking at the mustard seed and looking at it and seeing the potential that is there it is when we meet such kind of persons that makes Christ the resurrected body of Christ appear in the flesh for us remember during the time that Christ was appearing to his disciples he was appearing many times one up to the other building them slowly to realize and to affirm the resurrection he didn't appear only once and he says okay that's it I appeared now I'm gone it's up to you guys to believe or not to believe no he appeared to them in many forms Mary Magdalene when he first met the Lord he thought he was the gardener Peter thought that he was a cook remember the time when they were fishing early in the morning and then when he came back they saw him cooking there and they asked who are you they thought he was a cook or they thought he was somebody else he appears to them in many forms and their eyes were closed because they were mourning they were looking at the darkness in their lives that they cannot see God it is when you lose that sight of it of God himself that you would be afraid and confused and lacking in hope and probably despairing about life but look beyond look beyond all of this and see and picture the image of Christ there but is Christ present in the world today is he still present in our means does his presence is it still needed and we would in unison cry with all our voices loud and clear we say yes Lord we needed you to be present among us to reaffirm us to comfort us in these times but where do we find you Lord we find him in the mass the disciples eyes were open when they were able to see him and recognize him in the breaking of the bread in the celebration of the Eucharist when we find Christ if we don't have that faith ask God to give us the faith to recognize him in the simplicity of the bread in the simplicity of the wine so that we can look beyond his material appearance and feel the presence of Christ and may his words through the scriptures slowly warm up our hearts and burn him so we'll be able to meet Christ ready when we meet him at Holy Communion today Crystal will be receiving Christ today it will be the first of the many times in her life that she will be receiving Christ and she will be receiving not just an ordinary bread that's why we have to prepare her for this that's why the Catechist has to teach her has to open her eyes like Jesus walking with the two disciples and telling them about explaining to them from Moses to the prophets how how Jesus is the embodiment of Christ of God's promise it is then our duty as a community in order to help each other talk to each other and become incendiary that's who we are we have to take that responsibility that mission in the world let us not expect others to warn us that's the wrong impression most of the time we're waiting other people to change our lives to make us better we're waiting like sitting in that there's a we have a growing up you know when our teacher in grade school were telling us when we were growing up we said don't be like one tamad tamad means lazy don't be John the lazy don't be one tamad because one tamad what one tamad does he goes underneath the tree he saw a guava tree he's already ripe he was so lazy that instead of digging it up he went underneath the tree open his mouth and wait for that guava to fall that is one that lazy that is one tamad he's waiting for it to fall and he waits there day after day until it falls and finally the bird came he has no guava he was bitten by the bird often our faith sometimes must be pushed not by other people but us think about it I am called not to wait for Christ to burn my heart I am being called to be like Christ and burn the heart of another let them feel about Christ in their midst it is my solemn mission to be able to touch others and make them feel in spite of the darkness in the world to be a light to them to be loose for all of them that is our calling today we are grateful to God for giving such a blessing to all of us a blessing and encouragement to be able to become like him to all that Christ may be present with us and act through us so that we can be able to give hope to others may each and every one of you be blessed with courage so that you will go out to the world lighting the hearts of all so that in spite of their challenges in life they will see hope to the world of his who even who to the world to them to the recibir to the core of the world are to the who and are B Amén. ¡Vamos! Que creas en el Espíritu Santo, Señor de la Iglesia, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo, que sirva más de nuestro Señor y el Hijo, y que a la Iglesia, que la Iglesia, que es una santa, la gloria de tu vida, confíes en el suelo y suma, para ver todos los pecados, y que es la resurrección de los muertos, y que ha venido en tu futuro. Amén. Como los discípulos en el camino llenados, pidamos a Cristo que se quede con nosotros y que conteste en nuestras oraciones. Por todos los que buscan la verdad, y por los que guían a quienes buscan la verdad, proguemos al Señor. Por las autoridades civiles, y por todos los que trabajan por el bien común, proguemos al Señor. Por los pobres, los desempregados, y por todos los que luchan por sobrevivir, proguemos al Señor. Por todos los que caminan por las sendas del Señor, y por todos los que han confundido sus caminos, proguemos al Señor. Por todos los pobres, los desempregados, y por todos los que reconozcan por el bien común, proguemos al Señor. Para que haya fe, un fin del aborto, proguemos al Señor. Padre amoroso, tú abres nuestros ojos a tu Hijo, escuche las súplicas que te presentamos, y concéntanos en lo que nos acerque más a ti. Por el supristo, nuestro Señor. Amén. La oferta será. La oferta será coletada por José y Carmen de Iránita. El himno de Ofectorio en la página 364 en el himno de Flor y Canto. Quédate junto a nosotros. Quédate junto a nosotros. Quédate junto a nosotros. Caminamos solo por nuestros caminos. Y cuando vemos a la vera un peregrino. Nuestros ojos, cielos de tanto que da. Quédate junto a nosotros. Porque la tarde está cayendo. No existiría a nuestro lado. Nada es justo, nada es bueno. No existiría a nuestro lado. ¡Gracias! 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 Por allá hermanos para que ese sacrificio bien y muestro sea agradable a Dios Padre Todo-Moderoso. Acépta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo y concédenos participar con él un día de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, el justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificar de siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Por él, los híros de la luz nacen a la vida eterna y en las puertas de los cielos han vuelto a la brisa para los que creen en él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta infusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Canto, canto, canto! ¡Canto es el Señor! ¡Canto, canto, canto! ¡Canto es el Señor! ¡Canto, canto! 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 Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se endormieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitimos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo y su Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Música 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 Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas ser voluntarios de la tierra y en el cielo, danos hoy nuestro pan y cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas, Música 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 esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la pena de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, que vivas y creñas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con su espíritu. Daos totalmente la paz. La paz del Señor es de siempre. 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 que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nuestro niño de creyentes en casa, pero no haparado lo que nos desagrazamos. Gracias. 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 Orenos. Mira, Señor, con bondad de estos hijos tuyos, que han renovado por medio de los sacramentos y condúcelos al pozo interno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches. Otra vez felicitaciones a Cristo en el día de su primera comunión. Espero que sea la buena vida. Gracias. Para los de quinto grado y arriba, si están interesados en hacerse monaguillos o monaguillas, por favor de hablar conmigo y vamos a tener un taller, un entrenamiento el día sábado que viene, el 10 de las 10 de la mañana hasta mediodía aquí en la iglesia. El preschool, el pre-kinder, el Blue Blessings, va a celebrar su aniversario de 25 años de servir esta comunidad. En el día 18 de mayo, a la misa de las 10, vamos a invitar a todos los que han estado en el preschool. Ya algunos son adultos, pero que todos los que han estado en el preschool, por favor vengan a esta misa. Vamos a tener el baile de las madres el sábado que viene, de las 8 y media hasta más o menos 12 y medio, quizás un poco más tarde. Inviten especialmente a sus esposas, sus madres y todas las mujeres que tienen un papel materno en su vida. Pero también inviten a todos para que tengamos un gran grupo y una gran fiesta. Vamos a tener el ensayo para los que van a coronar a la Virgen, es de jueves a las 6 antes de la misa, o sea. Y eso necesitamos más niñas y niños también que estén parte de esto, por favor hablar con Carmen Mediodía. La señal, el letrero en Saxon Boulevard, ya tiene una luz para verla en la noche. Es muy bueno porque la gente quiere saber dónde está esta iglesia para poder asistir en la próxima mañana del domingo. Y entonces estamos muy agradecidos a los caballeros de Colón, Mike Seifel, Luis Perdicia y otros que han ayudado en este proyecto. Muchas gracias. Vamos a tener otro proyecto en la iglesia. Vamos a poner una cruz de madera detrás de la figura de Cristo para que tenga su propia cruz como era en aquel entonces. Para lograr este cambio debemos bajar la imagen de Cristo y bajándolo no hay espacio para los pies de Cristo y el tabernáculo. Por eso vamos a tener que reemplazar el tabernáculo donde estaba el comienzo de esta iglesia. Cuando lo edificó, allá en el altar al lado. Pero entonces vamos a tener un Cristo con una cruz verdaderamente de madera que va a ser muy, muy bonita. La misa diaria de miércoles a viernes va a estar en la capilla. O para realizar esto necesitamos tener la iglesia vacía y vamos a tener las misas diarias, inclusive la misa del jueves en la capilla. La legión de María está rezando el rosario cada día en los lunes, martes, miércoles y viernes a las seis y quince en la capilla. Sábado y jueves en la iglesia a las seis y media, o sea, antes de la misa. Y el domingo a la luna, más o menos, en la capilla después de la última misa. Tenemos unas noticias muy tristes. Había una mujer, Logan E. Paul Woodley, que murió en un accidente horrible en el Injustice 4. Quizás lo hayan visto en las noticias. Es buena amiga de Naila Cuevas. Y ella pide, y yo pido, que todos juegan por ella, por su alma y por su familia, los que están sufriendo ahora. Bueno, mañana vamos a tener el bus que busca sangre, para donar sangre. Y si ustedes pueden, regresa y donar sangre para ayudar a los enfermos que la necesitan. Ok, he olvidado algo. No creo, hay alguien que está visitando aquí, de otro lugar por primera vez, o por segunda vez o tercera. ¿De dónde? De Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. ¿De dónde? De Pensilvania. En Pensilvania. Ok. ¿Alguien que está celebrando sus cumpriadas? Oh, uno más. ¿De dónde? New York. New York, oh, bien. Entonces, ¿alguien que está celebrando cumpleaños? Cumpleaños. ¿Dónde? Oh, feliz cumpleaños. Sí. También, feliz cumpleaños. Y disfruten muchas más. Y entonces, ¿hay alguna pareja casada que está celebrando el aniversario de su matrimonio? Aniversarios. Bueno, espero que todas las parejas estén muy felices en este tiempo entre los aniversarios y esperamos con gusto celebrarlos cuando viene. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El Señor esté con ustedes. Con los espíritus. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, discide sobre ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Ponte, Hijo, Espíritu Santo, discide sobre ustedes. ¡Aleluya, aleluya! ¡Gracias por ver el video!